El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente francés, François Hollande, se reunieron de nuevo en Madrid para hablar del rescate internacional y los problemas económicos que existen actualmente, aunque muchos creen que los países han invertido los papeles. Gracias a la acción de recortes de gastos difíciles y a pasos de los bancos centrales de Europa, Estados Unidos y Japón para atajar la crisis, España logró poner en marcha su economía. Algunos analistas señalan que Francia tiene fuertes fundamentos económicos en el largo plazo. A pesar de ser de diferentes familias políticas, la reforma de centro-derecha de Rajoy y de centro-izquierda de Hollande se parecen en las leyes de la nueva pensión, fiscales y laborales. España salió de su recesión de dos años y está en camino a crecer de nuevo, aunque a un ritmo lento. Se ha recuperado parte de la competitividad perdida durante el auge de la propiedad alimentada por el crédito, que terminó en un rescate de 41 mil millones de euros de la banca española el año pasado. La Comisión Europea prevé que la economía española se contraerá en 1.3% este año y .5% en 2014 y 1.7% en 2015. Un ejecutivo de la Unión Europea les dio dos años adicionales para reducir su déficit por debajo del techo europeo del 3% del PIB y les pidió utilizar este tiempo para reformar sus economías. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.